hola amigos como estan? bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a compartir otra forma de tener nuestra nochebuena en casa otro arreglo que si les gusto el anterior pues este también seguramente les va a gustar que vamos a necesitar? la flor de nochebuena unas esferas de diferentes tamaños y una de las macetas que tengo de otra planta y el empaque con el que viene para darle un poquito de altura bueno no es muy complicado, vamos a hacer meter este la base primera esta en la pecera y para que esta bien aparte de darle altura es para poder sacar nuestra planta y regarla después vamos a hacer pues ya empezar a colocar las esferas y de repente ahora muchas veces la rosa que tenemos que poner una roca y una roca ya bueno amigos miren ya hemos terminado ya esta nuestra planta de nochebuena y junto con todas las esferas y ya podemos colocarla en el lugar que queramos amigos esto ha sido todo si les gusto denle me gusta apoyenme suscribiéndose a mi canal eso es todo nos vemos hasta la próxima